Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y como todas las semanas Hoy os traigo el top 3 de mancadas o de Jonas de la semana, Jonas ya sabéis que llamamos a los mancos que están buscando por ahí Pues no sé, siempre nos salen en alguna aldea probando cosas o intentando hacer cosas nuevas y bueno pues lo hemos pillado Fijaros que es el último Jonas antes de la actualización, no sabemos si esto cambiará mucho Pero le hemos encontrado a Jonas probando que hacer con los boleros, con las brujas, en fin, con muchísimas cosas Y además deciros que he tenido muchos problemas en encontrar el top 1, no sabíamos si poner top 1 o top 2 Hemos estado ahí dudando durante muchísimo tiempo que poner, todo el equipo de asesoramiento, producción, dirección, el gato, en fin, mi hijo Todos ahí mirando a ver cual poníamos top 1 o top 2 Así que sin más vamos a empezar por el top 3 Deciros que si tenéis Jonas mancadas, si tenéis algo especial por favor ponedos en contacto conmigo en by.mr.luis.gmail.com Bien también en los comentarios, redes sociales que las tenéis aquí a mi lado, aquí a mi lado derecho Izquierdo de la pantalla, derecho no, yo que sé, por ahí, izquierdo derecho de la pantalla Así que sin más vamos a empezar por el top 3 Mandarme, mandarme los Jonas que siempre es divertido y una vez a la semana tenemos aquí el top Así que sin más nos vamos con el primero Y el primero es así Nos vamos a Cataluña Guar, lo malo de hacer un Jonas en guerra es que te ve todo el mundo Fijaros empieza con un Queen Gold ahí totalmente en medio Así que sale todo el castillo El castillo además hay una brujita ¿Lo veis esa bruja? Pues esa bruja se va a comer todo Y el Baby Dragon que es el crack de la partida La reina ha muerto Salen bombas aéreas, salen esqueletitos Muchísimos gigantes Bomba gigante que también colabora Echa una manada de tirabolas Que se comen una bomba gigante Además saltan 3 dando volteretas En fin El hielo para la Coca-Cola Muy bien, pero fijaros Ha enfriado un Tesla y la infierno Pero no el pollo Lo cual está apuntando a toda la manada El Baby Dragon sigue comiendo Que tiene mucha hambre Y se ha comido ya al rey Y ahora se quiere comer a todas y cada una de las De las sanadoras Así que nada Oye, es para partirse de risa ese Baby Dragon Además, lo que más me gusta de esta repe Y que no he llegado a entender todavía en ningún momento Es como en guerra Bueno, 3, 2, 1 Esto se acaba Vamos a ver Se acabó Efectivamente Es un 26% Y no ha hecho ninguna estrella Pero es que además Lo que no entiendo es por qué lleva dos terremotos O sea No es que lleve uno No es que lleva dos terremotos No lleva cuatro para romper Ningún muro Con lo cual no le vale nada Lleva veneno, macho Lleva veneno Bueno, pues después de hacer esto Que ha hecho Jonas Que ha conseguido Ha sido bajarle unos puntitos de vida A los boleros Para verse así Porque los ha visto muy chetados El hombre en esta repetición Yo creo que hay que bajarles unos puntitos de vida Importante, chicos Por favor Porque es que el problema de las guerras Es que te ve el equipo contrario Y te ve tu equipo, macho Y haces un ridículo Y una vergüenza Que pasas luego al salir Porque este tío sale y dice Menudo fail Uy, me olvidé de llevar veneno Pensaba que llevaba veneno Y eran terremotos O yo que sé O yo que sé O directamente Se queda en la sombra Tres, cuatro minutos Para que nadie le diga Nada O lo malo que ha sido Así que bueno Pues oye Enhorabuena para Cataluña War Una victoria Señor En fin Yo creo que la condena Va a ser de tres años Para este pollo Así que sin más Nos vamos a ir a por el top 2 Y el top 2 Ha sido lo que ha hecho Que Jonas Se decida a volver a chetar Un poquito las brujas ¿Queréis verlo? No tiene desperdicio El top 2 Es así Y nos vamos esta vez Al clan madridistas Muy bien Claro que sí Hasta el final Vamos real Muy bien Me encanta ese clan Clan madridista Muchísimas gracias Me ha gustado la red Y ahí está Ven, cuatro 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 Terremoto Para abrir el muro Y ahora Pues con un gol En que va en el caja Y ahora Abrirá El muro De aquí abajo Con los dos Bien Rey Reina Aceito Bien Un palomarito Cuatro Tien Y muere Lucas Y pica No le das Bien Se ha comido Salgo Y aquí Seis Lucas Ahora Hay un palomarito El primero De acá No te lo Hay un palomarito Hay un palomarito A tres Tien Májete Que el resto Ha muerto Entonces es que ha pasado Ha salido un palomarito Y nada Y esto Ya se le pinta Es que Bueno Que Este es el tiempo Le ha escondido dos bombas Y ha pasado lo que ha pasado Así que Este es el tiempo Además también en guerra Ha sido Realmente el ridículo espantoso Al salir Vale Por cierto Ya que estamos a punto de la actualización Y que iban a chetar las brujas Mi opinión Que ya la conocéis Creo Y si no os lo digo Las brujas Cuando en su día Las Las Deschetaron Seguían siendo Muy Up Vale Las brujas realmente Murieron O se dejaron de usar Porque empezaron los esqueletos A no levantar Las bombas Gigantes O las bombas Que pasaba Que al no levantarlas Como los esqueletos Van muy adelantados Pues No explotan Entonces Las levanta la bruja Que va detrás Y explota Y por eso Realmente se ha comido A todas las brujas Si los esqueletos Levantaran las Las bombas Antes Esto había sido un atacazo Pero no fue realmente El que le quitaran un esqueleto O le bajaran la fuerza Entonces Las brujas Creo que No van a ser la solución Puesto que siguen Sin levantar Las bombas Los esqueletos Fue ahí Cuando murieron Las brujas Vale Otro igual que Cuando los pecas Murieron Cuando se pusieron Las trampas De esqueletos No cuando Los teslas Hacían doble de daño Vale Así que Nada Oye pues Además La nueva torre de bombarderos También con esas Andivas Que va a empezar a tirar Pues va a hacer Que los esqueletos Mueran más Bueno pues Aquí habéis visto Una repe Que perfectamente Podría haber sido El top 1 De la semana Pero No He elegido otra He elegido A la repetición De Pues una bastante graciosa O una repetición Bastante épica Así que La veremos No obstante Repito Redes sociales Y si tenéis Este tipo de Jonas O de mancadas A By By Mr. Luis Arroba Gmail .com Si podéis Grabarlo Ya sería superior Y me ahorraríais Un trabajo brutal Si no Me decís De que va Y ya voy yo Y lo grabo Vale Pero si podéis Grabarlo Sería muchísimo mejor Porque Me ahorráis tiempo Os ahorráis tiempo También vosotros Y además Muchas veces Tenemos que ponernos De acuerdo En cuando os conectáis Cuando puedo ir Y cosas de estas Así que Sin más Vamos a ver Lo que yo considero La mancada mayor La top 1 De la semana Y hombre Tampoco es una mancada brutal Pero es que tiene un detalle Cremita fina La queréis ver Aquí la tenéis La repetición De Dam de Bosch Una guerra también En Sentencia top Aldea Antiperfe Fijaros Regala Ayuntamiento Bueno pues Vamos a ver El regalo 1 minuto 24 Así que va a empezar Ya mismo La repetición Y ahí está Lava por este lado Lava por el otro lado Primer error Esquinado Todos los globos Muy esquinados Mejor abrirlos más Un poquito más de lateral Pero bueno Muchísimos esbirros Los lavas y los globos Han levantado Todas las trampas aéreas Muy bien Muy bien Ese hielo Muy bien Ese Esa rabia Pero fijaros Lo que va a pasar aquí Tenemos aquí Todos los esbirros Ahí que se juntan Y un esbirrito Dando al ayuntamiento Esto está hecho Veis esa torre de arquera Dándole además a esa manada Que se está comiendo el rey Fijaros que no le queda Nada de vida Pues mata otro esbirrito Mata otro esbirrito Le quedan otros esbirrito más Dos pop up Otros esbirrito Dos lava pop Vivo No le ha tirado Fijaros no hay nada de vida En ese ayuntamiento No hay nada de vida En ese ayuntamiento Ese ayuntamiento debió de caer Pero no ha caído Mientras tanto Los reyes están con los poderes Todavía intactos Le da el poder de la reina 40% Va a ver si el extractor El rey se da la vuelta Se está comiendo además Los bombazos del El águila de artillería Va a entrar ahí Le va a tener que dar al poder Le da al poder 43% 44% 45% Cuidado que del cielo Cae lechuga Pum 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 Y esto se va a acabar 3 2 1 0 Se acabó 45% Este ha sido para mi El top 1 Fijaros lo que le ha quedado Al ayuntamiento No le ha quedado nada Por eso le he elegido Podría haber sido perfectamente El de las brujas Pero he elegido este Y sin más Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Darle a like Compartir Y seguirme en redes sociales Y mandarme Mandarme más Jonas Que sé que Jonas Está por ahí Experimentando Adiós Adiosito Este es tu canal De Youtube Juegos top By Mr.Luis That's a gamer Estrategias Avanzadas Class of Clans Class Royale By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis